Vivir solo o independizarte es una decisión bastante difícil, retadora, que trae sus cambios 100%. En videos anteriores he explicado mucho acerca de esto, pero en este específico quiero hablar de cómo es vivir sola, independizarte, con hijos. Búscala la libertad, yo no soy delincuente, yo no soy criminal, aborto seguro, queremos ya. Hola, ¿qué tal? La Mona soy yo y bienvenidos a un nuevo episodio en el que estoy muy feliz, muy emocionada. Espero que me estés escuchando por Spotify, porque estos podcast, no podcast, están en Spotify. Se llama hashtag para las que sea. También puedes seguirme en todas mis redes sociales como arroba la monaseyo porque pongo contenido que no pongo en otras partes. Y te repito, por favor mira los demás videos porque vas a tener un material exclusivo para tomar esta decisión. Y es un contenido muy honesto de una bogotana con un sueldo no muy alto para darse grandes lujos, pero aún así vivo sola, vivo tranqui, vivo bien. Y he pasado, créeme amigo, he pasado por muchas casas. Cuatro, pero son muchas en poco tiempo. En capítulos anteriores estuvimos hablando de la alimentación. Es importante que tengas el costo exacto de cuánto te gastas en los alimentos. Te recomendaba que compraras cosas muy grandes, pero que no fueran perecederas para que te duraran mucho, mucho más tiempo. A mí los granos, como era sola, me duraban un montón. El aceite, un montón. El papel higiénico, un montón. Pero el tema de tener hijos, hay diferencias. Y es que cuando yo vivía sola, comía de maneras muy desordenadas. Y lo dije de hecho en mi video anterior, en el que yo podía desayunar y luego volví a cenar y ya. Pero con hijos es diferente, porque los hijos se basan en rutinas. Las rutinas son muy importantes para los niños. No es como que siempre tengan que levantarse a la misma hora, pero sí todos los días prácticamente deben hacer lo mismo. En unos horarios muy parecidos. Así que... Ya no podía comer lentejas todos los días. O arroz todos los días. No, ahora hay que comer bien. De hecho, tengo un video haciendo recetas de TikTok, porque hay recetas muy saludables para bebés que también me sirven para mí. Una de las cosas que yo hago es, por supuesto, congelar los alimentos y dejar comida ya precocida. O cocinada completamente. Pero todo lo hago sin sal, porque pues mi bebé todavía no puede comer sal. De hecho, creo que no puede comer sal sino hasta los dos años. Entonces, pues está bien también para mí, mi salud, no comer sal. Muchas verduras, muchas frutas. Y por supuesto, eso es algo que hay que comprar cada 15 días o si es cada mes. Preservarlos muy bien en el congelador o en la nevera para que no se te vaya a dañar. Hacer todos los cortes, etc. Aparte, ella tampoco come con azúcar, así que también es súper bueno. De hecho, entre la sal y el azúcar, es mucho peor el azúcar. En cosas saludables. Verduras, frutas. El tema de la alimentación creo que es un tema bastante extenso. Pero lo que sí es diferente es eso. Es que ya no puedo comer en desorden, que ya no puedo comer cualquier cosa, que ya no me puedo embutir simplemente arroz y proteínas, que es lo que te llena. Sino que tienes que comer bien, porque también es que tú eres el ejemplo de tu bebé. Qué difícil que alguien te vea como ejemplo. Así que antes, yo siempre tendría mi cama por la mañana, pero esta vez como que se volvió una rutina todo. Entonces siempre madrugamos entre 5 y media a 6 de la mañana, máximo 6 y media, porque quería descansar un poquito más. Pero ella ya está despierta, entonces empieza a jugar y a saltar y demás. Tendemos la cama y de una vez nos paramos para hacer el desayuno. Yo sí hago todos los desayunos, aunque los almuerzos ya están prehechos. Pero los desayunos es un poco más importante para mí. Antes, cuando vivía sola, como les dije, todo era un desorden. Ahora tengo hasta menús semanales para poder ser mucho más ordenada. Todo esto con el fin. Después del desayuno viene la rutina de bañarnos, ta ta ta, o a veces nos bañamos juntas, o solamente la baño a ella y yo no me baño, puede pasar, porque me puede que me bañe en la noche si es día de lavarme el cabello. Para que a las 9 de la mañana yo ya empiece a trabajar entre 9, 9 y media y 10, ella se acuesta a dormir y es su primera rutina del sueño. Y son dos horas que duerme, de 10 a 12. Entonces ese es mi horario para terminar de hacer el almuerzo, lavar losa, arreglar lo que tenga que arreglar, si es barrer lo que sea, ¿sí? Y después ella se despierta y sigo con ella. Le doy sus oncecitas, etc. Otra cosa que cabe aclarar. En mi video anterior les decía que solamente comía dos veces al día, ahora como cinco. O cuatro, cuatro. Yo a veces no como las onces, pero ella sí. Y yo estoy hablando desde el punto de vista que trabajo en casa. Entonces todo el tiempo hay que ser eficientes. Ya no es como antes, pero hay que tener un presupuesto claro. Ya el dinero que te llega ya no es para gastártelo en lo que tú quieras. Hay que ser muy juiciosos con eso. Si vas a ahorrar el 10%, hay que tener tus gastos fijos ya predeterminados, que son como esos alimentos que sí hay que comprar todos los meses, las carnes. Yo normalmente compro un montón de carnes que van para el congelador y me duran un mes. Algunas las cocino, otras no. Las precocidas igual las tengo como en la nevera de lo que voy a usar en la semana. O sea, me extendí un montón con la alimentación, pero creo que es un tema bastante interesante para muchas personas, ¿no? Porque el tema de la soledad y del abandono lo tengo en los otros videos. Otro presupuesto que hay que incluir claramente es la manutención de ropa, de transportes y de los pañales, si todavía es muy chiquito, claro que sí, y del jardín y del colegio, que en muchas ocasiones se paga mensual y que en muchas ocasiones se paga anual. Pero la ropa, cuando son menores de un año, incluso de un año a dos, puede que ahí más o menos la ropa como que les aguanta al menos un año. Pero de un año para atrás, eso cambia en cada mes. O sea, es una cosa loca. Entonces, ojalá hayas hecho un baby shower y tus amigos hayan sido tan chimbas que te hayan regalado ropa para tu hijo, hija y pañales para que no tengas que comprarlos durante todo ese proceso porque gastan muchos. Eso sí es cierto. Como también sabrán, esto es un video hablando de mamás solas y solteras. Déjame abajo en los comentarios si eres mamá sola y soltera, que se quiere independizar o que está independizada o como sea. Pero déjame abajo en los comentarios qué tipo de mamá eres. O si eres una persona sin hijos, también déjamelo en los comentarios. O si no te importa esta encuesta, también déjamelo en los comentarios. La ropa, listo, pasó el primer año, pero ya después como que es importante que también empieces a sacar de tu sueldo un poquito de ahorro para esa ropa que te estoy diciendo, para esos gastos que son gastos a mediano plazo o largo plazo. Es decir, si tú vas a comprar algo en Navidad y que todas las Navidades compran toda la ropa, puedes ahorrar durante todo el año para esa festividad. Y de esa manera vas teniendo como ese colchoncito. Eso es súper necesario. Ahorrar. Pero no solamente ahorrar por ahorrar, sino con metas fijas. Y hablemos ahora de la salud. Cuando vivía sola, antes yo pagaba la salud porque me tocaba, porque de esa manera me pagan a mí. Eso es una vaina aquí en Colombia rarísima, después lo explicaremos. Pero con un bebé, tú eres la beneficiaria afortunadamente o si no estaría en CISBEN, etc. Sin embargo, lastimosamente la salud en Colombia, si quieres una buena salud, hay que pagar más. Hay que pagar extra. Entonces ella está en prepagada. Que es como una salud, ¿sabes? Como integral, un poquito más allá de lo normal. Pero la salud en general es buena donde lo veas. Sin embargo, los bebés tienden a enfermarse mucho cuando son tan chiquiticos. Entonces por eso es necesario tener como una buena salud por ellos. Por uno, a veces uno se descuida un montón. Y sé que lo he hablado también en otros videos acerca del amor propio. Pero somos papás y a quién vamos a engañar. Siempre queremos lo mejor para nuestros hijos. Más que para uno mismo. El transporte, como les dije antes y en otros videos. Ojalá logremos encontrar lugares para vivir lejos de los famositos porque son los costosos. En otros lados es más económico. Pero ahí el transporte va a ser un poquito más costoso. Si te quieres ir como en carro, en Uber, etc. Con hijos, podrías irte en bicicleta. Solamente que por seguridad, cómprate esa sillita que es para los niños. Y en Bogotá, a veces es difícil porque llueve mucho. Entonces no sé qué tan recomendable sea. Si yo tuviera los medios, me compraría esa silla. O tal vez lo haga. Porque me encantaría irme en bicicleta para muchos lados. Pero algo que también va a pasar es el tiempo. Y por eso esta organización es tan importante. Ya que, por ejemplo, yo vivo un poco retirada de los centros. Me toca salir con mucho tiempo de anticipación. Al menos dos horas u hora y media. Claro, cuando vives en los centros o en estos lugares famositos, como donde todo el mundo quisiera vivir, esas cosas no pasan. Puede que ahí te ahorres tiempo, pero al final, si te vas en transporte público, vale lo mismo. Tal vez en ese entonces te vayas caminando. Aunque con hijos. Cuando son menores de tres años, no pagan pasaje. Después, mayores de tres años, pagan pasaje. Después de los tres años, todo lo que vayas a hacer con ellos es doble. Ropa, viajes, transporte, comida. Tipo, vas a almorzar en la calle. A ellos también hay que darles el almuercito. Qué duro, ¿no? O sea, si lo piensas bien, la maternidad tiene que ser deseada. Bueno, creo que todo es cuestión de organizarte y de lograr efectividad. Y lograr que todos los días existan estos hábitos que te generen una estabilidad económica, emocional y física. Porque las horas de sueño también son importantes para ti. No puedes tú ser la primera en despertarte y la última en acostarte. Tiene que haber un equilibrio siempre. Para terminar un poco con este video de cuánto cuesta vivir sola en Bogotá con hijos. Yo no quiero hacer comparaciones odiosas por estrato. Pero todo depende. Si tú quieres darle un buen estilo de vida a tu hijo y a ti misma. Yo creería que se te puede estar yendo entre dos millones de pesos, tal vez, más o menos. Yo honestamente me gasto un poco más. Por eso a mí constantemente me toca generar otros ingresos. Porque mi sueldo fijo en mi trabajo no me alcanza, ¿ok? Pero también tengo la fortuna de que el papá se hace responsable. Entonces el papá también está apoyando económicamente y también con tiempo. Pero en los casos que no, hay que ser mucho más eficientes para que ese dinero te alcance. Aquí estamos hablando de mi caso muy particular. En donde yo vivo sola y trabajo en casa. Pero esas mamis que no trabajan en casa probablemente les toque buscar quien les cuide sus hijos. Y tal vez si no tienen con quién, pagar guarderías. Y ahí se los va otro dinero. Déjame abajo en los comentarios tú qué opinas sobre todos estos temas. Y qué otros consejos le podrías dar a las mamás que están enfrentando esta situación. Para que seamos una tribu y entre todas nos ayudemos. No olvides suscribirte, darle like a la campanita para que siempre te lleguen las notificaciones de los nuevos videos. Sígueme en todas mis redes sociales y chao, chao, chao. Tengan lindos y maravillosos días.